¡Ucrania! Yo sé que tú eres el responsable del ataque que hubo en Moscú Así que con todo respeto voy a partir tu madre en dos Luego la voy a pegar delicadamente con mi babita ¡Y la voy a partir en cuatro! ¡Pero no fui yo, Rusia! ¿Entonces quién fue si no fuiste tú? Eh, fue Isis ¿Isis? ¿La diosa egipcia? ¿Cómo que la diosa egipcia? No, el grupo Terrenator, ya sabes, Terroritais ¡Hable bien, Ucrania! ¡Se dice terroristas! Que no nos borren el video ¡Hablaré con quien me advirtió de todo esto, mi contacto secreto! Estados Unidos, ¿es cierto que fue Isis el que me atacó? ¡Rusia! Te dije que esta línea es solo para jugar Fortnite, pero sí fueron ¡Ay, pero por qué yo nunca les he hecho nada malo! ¡Te metiste en la guerra de Siria! ¡Colaboraste con los talibanes! ¡Y también te metiste a Chichenia! ¡Ay, sí me mame! Sí, Rusia, también les dijiste árabes petulantes y que se vayan a su Isis madre ¡Bueno, te estoy guachando, Ucrania! ¡Ay, hola! ¡Gracias!